Las tropas ucranianas podrían verse obligadas a replegarse de Severodonetsk, la ciudad del este que se ha convertido en el centro de la ofensiva de Rusia, para apoderarse de la franja oriental de Ucrania. La lucha continúa justo en la ciudad de Severodonetsk, que de hecho está en gran parte controlada por los rusos. Rusia afirmó el martes que controlaba las zonas residenciales de la ciudad y que Ucrania seguía manteniendo la zona industrial y la periferia. El gobierno ucraniano local aseguró que una retirada no equivaldría a abandonar definitivamente Severodonetsk, crucial para el control de la cuenca minera del Donbass. Esta es una batalla muy feroz, muy difícil, probablemente una de las más difíciles durante esta guerra. Estoy agradecido con todos los que están defendiendo esta dirección. En muchos sentidos, el destino de nuestro Donbass se está decidiendo ahí. Severodonetsk y la ciudad gemela Lysychansk son el último gran núcleo urbano controlado por Kiev en Lugansk. Actualmente constituyen el principal campo de batalla y su caída despejaría el camino de Rusia hacia Kramatorsk, la capital administrativa de facto del Donbass. Además de causar miles de muertos y millones de desplazados, la invasión rusa ha devastado la economía de Ucrania y ha destrozado sus infraestructuras. Todos los días hay bombardeos y todos los días se quema algo, una casa, un apartamento y no hay nadie que me ayude. Intenté acudir con las autoridades de la ciudad, pero no hay nadie, todos se han escapado, abandonaron al pueblo. Vete también, pero ¿a dónde voy a ir a los 70 años? La ONU advirtió que la ofensiva rusa que inició el 24 de febrero también afecta la seguridad alimentaria, la energía y las finanzas del mundo. Rusia y Ucrania representan un 30% de las exportaciones mundiales de trigo y se acusan mutuamente de destruir sus reservas de cereales y acentuar los temores a una crisis alimentaria global. Además, Kiev acusa a Moscú de bloquear sus puertos, lo que impide exportar sus cereales. Tres meses después de la invasión rusa de Ucrania, nos enfrentamos a una nueva realidad. Para quienes están sobre el terreno, cada día trae nuevos derramamientos de sangre y sufrimiento. Y para las personas de todo el mundo, la guerra, junto con otras crisis, amenaza con desatar una ola de hambre y miseria sin precedentes, dejando a su paso un caos social y económico. Ucrania descartó el miércoles retirar las minas del puerto de Odessa, lo que permitiría retomar las exportaciones de cereales, por temor a que el ejército ruso lo aproveche para atacar a la ciudad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió de un fuerte descenso del crecimiento mundial y de un repunte de la inflación.